de tuberculosis, así que quiero hacer dos breves comentarios. Hoy es nuestra reunión, tercer viernes de cada mes. Algunas las cambiamos en función de poder organizar con los participantes y que, bueno, tratamos de que esté la mayor cantidad de gente siempre. Y hoy, bueno, lo conseguimos. Esperen que no me funciona. Bueno, quería hacer mención y no dejar pasar. Mandamos un mail el día que nos enteramos, pero, bueno, queríamos recordar brevemente a Ricardo. No sé si todos tuvieron la posibilidad de conocerlo, pero era un neumonólogo pediatra de Córdoba, era un miembro activo del Comité de Neumonología. Y los que lo conocimos sabemos que trabajó siempre con mucho compromiso al cuidado de los niños con fibrosis quística y que fue siempre un gran referente en esta área, ¿no? Y, bueno, destacamos un montón el cariño con el que fue despedido por sus amigos y compañeros de trabajo, que eso habla mucho de la persona siempre. Así que, bueno, nada, queríamos acompañarlos a ellos y a su familia ante esta pérdida, ¿no? Quiero hacer otro comunicado y es que la semana pasada fue el examen de especialista de neumonología de la SAP y sabemos que, bueno, que hubo varios médicos que terminaron su formación y que ahora son neumonólogos pediatras, así que los invitamos a formar parte del Comité de Neumonología. Para esto hay que llenar un formulario que está en la página de la SAP, lo bajan, lo completan y junto con eso mandan un pequeño currículum donde conste la especialidad que realizaron y lo pueden enviar al email del comité o enviármelo a mí y eso es referido a la comisión directiva para que también apruebe esa solicitud. El único requisito es que sea neumonólogo pediatra constatado y que tenga la acreditación. Pero, bueno, invitamos a todos los miembros a que formen parte y que cada vez seamos más y que puedan participar más activamente. Y, por último, los quiero invitar a participar en esta invitación que nos llegó desde la comisión directiva, que es el Día de la Pediatría, que va a ser el lunes 21 de octubre en San Antonio. Y los que no puedan ir presencialmente, bueno, hay un link para conectarse a través de Zoom. Así que se los vamos a reenviar esta información por mail para que todo el que esté interesado pueda participar. Y ahora sí, les quiero presentar a nuestra disertante de hoy. Es Laura Lagruta, que es parte de la junta del Comité de Neumonología de la SAP, que trabaja muchísimo en tuberculosis. Es miembro del Grupo Regional de Tuberculosis en Niños y Adolescentes del OPS. Está en el Comité de Expertos Asesor del Programa Nacional de la Tuberculosis en Argentina. Trabaja en el Instituto Bacareza, que depende de la Universidad de Buenos Aires y del Hospital Muñiz. Es parte del comité, que lo dije previamente, y está en la sección de tuberculosis de la AMR. Laura trabaja muchísimo. Fue una de las que se ocupó de la redacción del consenso de tuberculosis, que dijimos la reunión pasada que se había publicado. Tiene muchísima experiencia en el tema y hoy nos va a hablar de tuberculosis perinatal, un desafío para el manejo. Así que los voy a dejar con ella, que hizo una reunión muy interesante, que vamos a tratar de que sea interactiva. ¿Lauril? Buenos días. Bueno, me va a estar ayudando Paula para tratar de que sea interactiva. Así que yo... A ver, ¿sabes qué ahora me está diciendo que no puedo compartir? ¿Me podés habilitar otra vez? ¿Hilda? Hilda, ¿vos me escuchás? Sí, ahí te habilité, Lauri. Gracias. Porque se fue el internet y volvió, y entonces todo lo que tenía abierto desapareció. Bueno, les voy contando que les va a aparecer en el chat un cajút para donde tiene algunas preguntas que van a realizar no son preguntas de examen para nada, son en realidad para ir focalizando en algunos puntos de la presentación. No sé si ahora ustedes me están viendo en la pantalla. Sí, sí, se ve. Bueno, entonces... Sí, le falta poner... Logrando... Logrando y les empiezo. Y ustedes me dicen, si me tardo mucho, me van avisando. Bueno, este, por las dudas que no lo hayan visto en el chat, cualquier cosa pueden escanear el QR, es un cajút, como decía, que vamos a ir haciendo preguntas y las vamos a ir respondiendo acá, pero para ir focalizando la atención en algunos temas. Esta es la primera pregunta donde a veces uno se pregunta por qué denominamos tuberculosis perinatal, y la primera opción sería, ¿la perinatal es la tuberculosis congénita? ¿O se denomina perinatal como segunda opción a la tuberculosis en el primer mes de vida? Una, tercera opción, ¿el derrame pleural en la madre no es un factor de riesgo de TB congénita? Y cuarta opción, ¿la TB congénita se trata igual que la tuberculosis postnatal? Bueno, yo en este momento no puedo ver si están respondiendo, pero sí les puedo ir diciendo que ustedes van a ver cuál es la pregunta correcta y que en el transcurso de la presentación que vamos a hacer van a estar las respuestas a estas preguntas. Así que los que ya lo vieron pueden ir respondiendo, pero ya les voy diciendo que tengamos en cuenta que la tuberculosis congénita se trata igual que la postnatal y que le llamamos perinatal por esto, porque comprende la congénita como la postnatal. Entonces, se denomina perinatal a la tuberculosis en lactantes pequeños, generalmente se considera menos de tres meses, aunque hay algunos reportes hasta cinco meses, el punto generalmente es de tres meses. La tuberculosis perinatal a menudo es difícil distinguir entre la congénita y la postnatal, cuando el niño se contagió en los primeros días de vida. Por eso es que la denominación es de tuberculosis perinatal. Lo que cambia es la vía de transmisión. Para la congénita es a través de una transmisión por vía intrauterina o en el canal del parto. En cambio, la postnatal es en los primeros meses de vida a través de una vía aérea. La tuberculosis perinatal en general podemos decir que está infradiagnosticada, que provoca una morbilidad muy grave y tiene alta mortalidad. Por eso es importante tener en mente siempre esta situación. Algunas palabras de tuberculosis congénita. Dijimos que la vía de transmisión pueden ser dos, básicamente, y más o menos es 50% cada una. Si la mamá tuvo una tuberculosis pulmonar, miliar, genital o con diseminación hematógena, esto pudo haber pasado a placenta y por venum milical, llevar en el recién nacido una lesión hepática o pulmonar fetal, o en el feto. En cambio, si la tuberculosis en la madre fue genital o placentaria, puede haber ido por una infección del líquido amniótico del canal cervical, esto puede haber sido aspirado o ingerido y va a dar lesiones a nivel pulmonar o digestiva fetal. Hay criterios para que podamos realmente decir que es una tuberculosis congénita que muchas veces son difíciles de cumplir. Entonces, es cuando tengo la presencia de una tuberculosis confirmada microbiológicamente en el recién nacido y al menos uno de los siguientes. Que la aparición de los síntomas sea la primera semana de vida. Que haya una demostración del complejo primario o granulomas calificantes en el hígado. Que haya una infección de placento del tracto genital femenino y exclusión de la transmisión postnatal. Con una minuciosa investigación de contactos que incluya también a el personal de la maternidad. Generalmente, los síntomas son entre las dos y cuatro semanas. Alrededor de las tres semanas es lo más frecuente. Pero puede ser hasta los cinco meses, generalmente los tres meses, pero puede también aparecer los primeros días de vida. Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente? Que debemos descartar tuberculosis en todo recién nacido cuya madre tiene una tuberculosis confirmada o presuntiva. Aunque no tenga la confirmación, tenemos que ir a buscarlo igual. Evaluar el nivel de infecciosidad de la madre y también evaluar las posibilidades de estar frente a una tuberculosis multiresistente. Los puntos críticos de la historia materna van a ser que tenga una neumonía que no resuelve, que tenga un tratamiento anterior para tuberculosis, o un contacto de tuberculosis, o un inicio reciente de tratamiento para tuberculosis, o una inmunodepresión como una infección por VIH. Estas son las cosas que tenemos que ir a preguntar al bebé recién nacido si la madre las tiene. Y hay algunas características de tuberculosis materna que tienen mayor riesgo. Y van a ser, básicamente, si la madre tiene una tuberculosis diseminada, si tiene una meningitis, pero fíjense acá, el derrame pleural también, porque esto sugiere que la infección primaria fue reciente, así que podemos tener una diseminación hematógena oculta. Y esto muchas veces se deja pasar, o se piensa que como el derrame pleural suele ser bien tolerado, no es como una diseminada, no se le da importancia. De la misma manera, la tuberculosis genital o pélvica también tiene mayor riesgo de tuberculosis congénita. Y esto es lo que tenemos que ir a buscar en la historia clínica de la madre. Bien, acá tenemos otra pregunta que si todavía no lo tienen en el chat, pueden escanear el QR. Este es un recién nacido que tiene 16 días de vida, por ejemplo, ingresa con fiebre, dificultad para alimentarse, y se encuentra con hepatoesplenomegalia. Cuando le interrogamos, la madre no refiere contacto con tuberculosis, y la radiografía del bebé que se está que ven acá es normal. Igualmente por la fiebre se toman cultivos de sangre, de orina, de líquido cefalorraquídeo, todo es negativo, y se medica con antibióticos de amplio espectro, pero persiste con fiebre, y se agrega distensión abdominal. Entonces, acá cuáles serían las preguntas. Yo, incluso en este tipo de pacientes, ¿tengo que pensar igual en tuberculosis perinatal? Acá tendremos la opción en esta pregunta de, por ejemplo, 1. Descarto tuberculosis porque la madre no tiene diagnóstico de tuberculosis. 2. Descarto la posibilidad de tuberculosis porque no tiene síntomas respiratorios. 3. Los signos y síntomas de tuberculosis perinatal pueden ser inespecíficos. Y la realidad es que la correcta es la 3. Los síntomas son inespecíficos, y ahora lo vamos a ver, pero ¿por qué no lo descarto? ¿Por qué la madre no tiene diagnóstico de tuberculosis? Acá hay dos cosas. Primero, que puedo estar en una tuberculosis, a veces posnatal, el primer día de vida, cuando vuelve a la casa, o en la maternidad. A veces también, porque, y lo más frecuente, es que en realidad la madre todavía no tiene diagnóstico de tuberculosis. Vemos muy seguido que se llega al diagnóstico de tuberculosis de la madre porque el niño se interna con síntomas y dentro de todos los cultivos sale paramicobacterias y aparece. Muchas veces, después lo vamos a ver, los síntomas de tuberculosis en la madre pasan desapercibidos o se confunden con síntomas generales del embarazo. Entonces, hay que hacer muy buen interrogatorio de la madre para realmente pensar que no está con tuberculosis y no descartarlo inmediatamente. Y, por otro lado, tengan en cuenta que los síntomas respiratorios pueden no entrar, sobre todo no estar, sobre todo al principio y, sobre todo, si la vía de transmisión fue por veno umbilical y quizás tenga síntomas de hepatosplenomegalia o intestinales, ¿sí? Entonces, lo tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que, dependiendo del momento en que este bebé se infectó, ya sea cuando, antes de nacer o después de nacer, pueden tardar los síntomas en aparecer, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esto fue una semana después y recién acá aparece un foco pulmonar que no siempre está pero que tampoco lo descarta si los primeros días no los tiene. Por eso, cualquier recién nacido que tenga contacto con tuberculosis, ya sea por la madre u otro, debe tener controles muy frecuentes. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas, ¿sí? Dijimos que pueden estar asintomáticos en el momento de la evolución, entonces, es muy importante realizar controles frecuentes. Los síntomas suelen ser inespecíficos. Puede ser letargo, fiebre, dificultad para alimentarse, bajo peso al nacer o que no progrese bien de peso. Y los signos también, dificultad respiratoria, neumonía que no resuelve con los antibióticos que le dimos, una hepatosplenomegalia, una linfadenopatía, una distensión abdominal con asitis, una meningitis, una sepsis neonatal, ¿sí? Entonces, la tuberculosis debe ser diagnóstico diferencial de una infección neonatal crónica que tiene mala respuesta a antibióticos. Siempre lo tenemos que tener en mente. Ahora bien, otra pregunta. Tenemos una madre con un diagnóstico de tuberculosis a las 36 semanas de embarazo. El recién nacido nació bien, 39 semanas, con un peso adecuado, un APGAR 9 días. La semana, la mamá tiene tres semanas de tratamiento. ¿Con esta información me alcanza para saber cómo manejar al recién nacido? Ahí pueden responder sí, sí o no. La segunda pregunta. ¿El recién nacido de la madre con tuberculosis porque la madre tenga tuberculosis? ¿Con esta información sola me alcanza para saber cómo tengo que estudiarlo? Es decir, ¿estudia todos los recién nacidos de la misma manera? Y tercera pregunta muy frecuente. La madre tiene tuberculosis y está en tratamiento para tuberculosis. ¿Esto me, le puedo dar lactancia materna a este bebé? Bien. Entonces, respuesta a la primera pregunta. Si tiene más de tres semanas solo con el tiempo de tratamiento ¿me alcanza para saber cómo manejarme con este recién nacido? No. Porque yo tengo que buscar más información. Tengo que saber si la madre, por ejemplo, tiene presumiblemente un tratamiento eficaz. Es decir, ¿es probable que yo esté frente a una tuberculosis multiresistente y que a la madre no le hayan hecho un estudio de sensibilidad a fármacos? Y que entonces no sé. Esta mamá tiene X cantidad de tiempo de tratamiento pero tuvo buena adherencia. Lo pregunté a conciencia, no solamente tomás o no tomás las pastillas. ¿Este tratamiento llevó una mejoría clínica en la madre? Y con todo esto hice una cuestión de tiempos de tratamientos que ahora vamos a ver en las diferentes guías pero que tenemos que considerar dos semanas, dos meses, vamos a ver cómo lo manejamos. ¿Para el recién nacido a todos los estudiamos igual? No, hay estudios que se consideran de primer nivel que son de rutina para todos igual y estudios que se consideran de segundo nivel cuando hay síntomas o un riesgo muy importante que ahora lo vamos a ver. ¿Y la lactancia materna se la puedo dar? Sí, se considera que el niño debe continuar con lactancia materna y ahora lo vamos a ver. Entonces, hay dos preguntas en tuberculosis perinatal que son muy que siempre entran en juego, que siempre son la pregunta de todas las la situación de tuberculosis perinatal. Es, ¿cuánto tiempo de tratamiento se considera seguro para que la madre no contagie al bebé? Aunque el tiempo como dijimos no es lo único, pero es un tema que lo tenemos que evaluar. ¿Y cómo estudiar a este recién nacido o lactante? Bueno, la realidad es que estas dos preguntas son algo que todavía en muchos lugares están en discusión y acá les quiero presentar este último revisión sistemática y consenso que se publicó ahora hace muy poco en mayo de este año donde se juntaron realmente escritores que son los que siempre estamos leyendo en tuberculosis infantil y que todavía consideran que hay que estos dos temas son prioridades para futuras investigaciones. entonces yo les voy a presentar lo que este consenso nos propone como manejo del recién nacido. Nos dice que si la madre completó dos meses o más de tratamiento antes del parto que tiene una buena adherencia comprobada y además mejoró clínicamente o bien convirtió el esputo a negativo es decir por ejemplo tiene un esputo negativo en el momento del parto o su último esputo realizado. Entonces hacemos una evaluación del lactante que ahora vamos a ver y si yo pienso que el lactante ya sea que lo confirmo por algún estudio que lo hice o lo presumo por su clínica aunque no lo haya podido confirmar le inicio un tratamiento y por qué digo si lo presumo también porque la tuberculosis perinatal en un bebé tan pequeño puede progresar muy rápidamente así que no puedo estar esperando a ver si el cultivo dentro de dos meses me da negativo o me da positivo y también sabemos que incluso los métodos moleculares rápidos como el Xper como otros estudios no no me descartan totalmente esta posibilidad así que si yo presumo que tiene tuberculosis le inicio el tratamiento el esquema de tratamiento va a ser de dos meses de isoniazida rifampicina piracinamide tambutol y cuatro a siete meses de isoniazida y rifampicina dependiendo de la presentación clínica y la respuesta al tratamiento si estoy sospechando una tuberculosis multiresistente en la madre o en el bebé el esquema de tratamiento mejora hacer consulta con el especialista si evalúa el paciente y pienso que no tiene un cuadro compatible con tuberculosis que el niño está sintomático está bien se indica la BCG se controla al mes a los tres meses y si a los tres meses no presenta ningún síntoma entonces puedo considerar que le puedo dar el alta si además también tenemos que tener en cuenta que lo vamos a mandar a la casa de un lugar donde estuvo esta madre con tuberculosis así que tengo que estar seguro que no le estoy mandando una casa donde se va a contagiar de tuberculosis por los que lo van a venir a ver o convivir con él ahora si la madre completó menos de dos meses de tratamiento antes del parto o bien no presenta mejoría clínica o bien no convirtió el cultivo a negativo es decir todavía tengo un último cultivo positivo hago la evaluación del lactante si presumo o confirmo tuberculosis se le hace tratamiento pero si evaluar lactante y descarta enfermedad le inicio un tratamiento preventivo lo que llamábamos antes quimio profilaxis el esquema preferido actualmente es el esquema 3HR es decir tres meses de isonia sida más rifampicina diaria y podemos utilizar las dosis fijas dispersables combinadas pediátricas que fíjense que para cuatro o ocho kilos más o menos son es un comprimido entonces realmente facilita mucho el manejo y también está la opción de utilizar seis meses de isonia sida existe la posibilidad también de cuatro meses de rifampicina y sobre todo si la madre es resistente a isonia sida recordar que siempre acompañarlo cuando demos isonia sida de vitamina B6 y están actualmente en las guías la posibilidad de utilizar como preventivo la fluoroquinolona como la levofloxacina pero es importante descartar bien una tuberculosis antes de un tratamiento preventivo sobre todo multiresistente así que sería bueno también consultarlo con el especialista debemos hacer controles cada dos semanas hasta los tres meses y se considera que lo que nos dicen estas guías es que una vez terminada el tratamiento preventivo a las dos semanas le colocó la BSG existiría la posibilidad de si le hago una PPD y es positiva que no la requiera pero la mayoría de las veces la indicamos igual y hacemos un control mensual de tres a seis meses luego de que la madre se considera que ya no es contagiosa y nuevamente recordar que tenemos que tener un buen estudio de contactos en este niño entonces bien acá les voy a plantear la discusión que se da en las diferentes guías esta guía del 2024 nos dice que si bien ellos saben que la duración de tratamiento de menos de dos meses es un marco temporal conservador dado que la mayoría de los pacientes con tuberculosis se vuelven no infecciosos a pocos días incluso de iniciar un tratamiento eficaz sin embargo no hay pautas claras de aislamiento y en la vida real se puede tardar hasta dos meses en tener un resultado de resistencia a la medicación evaluar bien la adherencia y evaluar la respuesta clínica ahora bien también podemos pensar que si yo realmente comprobé que su adherencia es buena sé cuál es la sensibilidad de los fármacos entonces sé que lo que le estoy dando es eficaz y hay una mejoría clínica quizás podemos considerar como en otras guías dos semanas entonces ahora les voy a presentar esta que es una guía de el Sentinel Project que es como digamos nuestra biblia para el manejo de la tuberculosis multiresistente en población pediátrica que en el 2022 presentó esta guía de manejo de durante el embarazo y el periparto ¿sí? y ellos ¿qué nos dicen? acá este cuadro es sobre todo cómo manejarse con el uso de mascarilla quirúrgica es decir si consideramos que la madre puede estar contagiando o no y nos dice este cuadro que si alguna de las siguientes situaciones está presente en la mamá o en el bebé la madre debe usar mascarilla quirúrgica ¿y cuáles son estos cuadros? estas situaciones por ejemplo que haya usado menos de dos semanas de tratamiento o que quizás no sea eficaz este tratamiento porque por ejemplo le encontraron resistencia los fármacos que está usando o su última vaciloscopía es positiva o tiene una enfermedad cavitaria extensa o un deterioro clínico o dificultades en la adherencia ¿sí? entonces como ven el tiempo de tratamiento es uno de los elementos pero si además el bebé es de riesgo inmunodeprimido prematuro muy bajo peso bueno la madre tiene que usar una mascarilla quirúrgica barbijo ahora la otra situación si todos estos elementos están presentes puede no utilizarla sería que tenga dos o más semanas de tratamiento sea muy probable que el tratamiento este sea efectivo o que tenga una vaciloscopía más reciente también que sea negativa y que además sea probable que tenga una buena adherencia si además el bebé está bien está ganando peso tiene un tratamiento preventivo efectivo de para en este caso como es una guía multiresistente para multiresistente pero si sería sensible para sensible o el bebé está en tratamiento por ejemplo antirretroviral si fue a chile positivo bueno entonces si todos estos elementos se juntan es decir podrían no utilizarla ¿y cómo vamos a hacer la evaluación del paciente? bueno primero buscando las manifestaciones clínicas que pueden ser subjetivas de tuberculosis en el recién nacido o en el menor de tres meses digamos que es lo que ya dijimos una neumonía una hepatosplenomegalia una meningitis una sepsis que no responde al tratamiento antibiótico tiene cultivos negativos pero también estos síntomas inespecíficos prolongados que no tienen una causa aclarada que puede ser una dificultad respiratoria pero puede ser también una otorrea persistente una hectericia apneas letargo es importante tener en cuenta que pueden ser síntomas inespecíficos ¿sí? de la misma manera que una fiebre prolongada una sintomatología respiratoria de madres que tienen antecedentes de riel ¿y cómo voy a evaluar al paciente? quizás esta es la parte que siempre lleva a mayores discusiones y que les voy a presentar las diferentes guías que ustedes van a ver a la izquierda sería como lo mínimo que es la guía que se presentó en el 2022 para el manejo de la mujer embarazada y el periparto del proyecto Sentinel todo a la derecha es la guía de la sociedad española de infectología pediátrica del 2015 y en el medio ustedes van a ver la guía más actual que es esta del 2024 que como yo le decía no es de un solo país sino que es un consenso de diferentes regiones ¿qué nos dice la guía del Sentinel Project del 2022 la más a la izquierda? que en realidad bueno evaluación física y examen físico a todos ¿no es cierto? y nos dice que le vamos a hacer si tiene signos y síntomas radiografía ecografía líquido cefalorraquidio muestras de heces u otras muestras como contenido gástrico para ser procesadas por métodos moleculares rápidos resonancia magnética si tengo alguna sospecha de compromiso del sistema nervioso central y evaluación de la placenta ahora vayámonos a todo a la derecha a la guía del 2015 como ustedes ven el primer nivel es mucho más extenso considera que a todos los recién nacidos radiografía ecoabdominal tres contenidos gástricos un fondo de ojo PPDs o higras que ahora lo vamos a ver un laboratorio y evaluación de la placenta y en caso de que estemos en una situación que sea muy sugestiva o una confirmación de infección pasamos al segundo nivel que sería ahí evaluar una punción lumbar para evaluar líquido cefalorraquidio e imágenes de sistema nervioso central donde obviamente siempre se prefiere resonancia magnética o si hiciera falta broncoscopía o biopsia ahora bien que nos dice la última guía que quizás es la más fácil para nuestro medio y para lo que nosotros vemos en nuestro país nos dice que de rutina independientemente de los síntomas le hagamos una radiografía de tórax y en lo posible una ecografía abdominal a todos y si hay síntomas paso al segundo nivel signos o síntomas porque si le hice una radiografía y medio patológica paso directamente al segundo nivel o una ecografía también aunque no tenga síntomas entonces ahí pone la ecografía abdominal si no la pude hacer antes porque no tuve acceso dos o más muestras y acá tenemos contenido gástrico y fíjense ya lo vinimos presentando en en muchos lugares desde hace tiempo la posibilidad que ya desde el 2022 la OMS considera que las muestras de materia fecal procesadas por equisper son una muestra válida para niños pero también para recién nacidos y hay varios lugares de Argentina que ya también están recibiendo este tipo de muestras así que como yo les dije en el congreso somos nosotros también que tenemos que empezar a insistir de que el laboratorio nos la puede hacer obviamente si el paciente está intubado un aspirado tracheal el fondo de ojo para ir a buscar los tubérculos coroideos líquido cefalorraquidio e imágenes de sistema nervioso central si hay síntomas compatibles fíjense acá algo primero en este en este del 2024 no aparece ni las PPD ni las higras tiene cierta lógica porque está apuntando sobre todo al recién nacido pero convengamos que incluso en los primeros meses de vida la PPD muy frecuentemente puede ser negativa así que tiene poco valor si el recién nacido no se diagnosticó que la madre tenía tuberculosis muchas veces tiene puesta la BCG entonces no lo consideran acá como un elemento pero lo podemos pedir igual si tenemos acceso y lo otro es que no aparece acá la placenta porque muchas veces es una muestra difícil de conseguir sobre todo si no tuve el diagnóstico de tuberculosis materna antes del parto pero considero que si tenemos acceso es una muestra más que me va a ayudar al diagnóstico igualmente es importante tener en cuenta que si en placenta yo veo granulomas compatibles con tuberculosis no me dice que sí o sí el bebé tiene una tuberculosis congénita ayuda al diagnóstico pero no lo confirma y si la placenta es medio negativa tampoco me descarta de que el bebé puede estar con una tuberculosis congénita o posnatal entonces es un elemento que me parece que lo podríamos incorporar siempre y cuando tengamos acceso y finalmente algo que creo que nuestras guías de Argentina le dan mucha más importancia y me parece un elemento a tener en cuenta es que si nosotros hacemos el control de este recién nacido tenemos que ir a preguntar cuándo apareció la BSG si se le puso BSG al nacimiento porque si tiene un nódulo precoz de BSG que apareció antes de los 10 días o como mucho antes de las dos semanas desde la inoculación bueno este bebé tiene altas chances de que se haya contagiado con una tuberculosis antes del nacimiento porque si se la pusieron cuando nació y respondió antes de los 10 días respondió demasiado rápido recuerden lo que lo que tarda en aparecer el nódulo que suelen ser entre 15 y 45 días luego de la inoculación hasta que aparece la la respuesta inmune ahora unas preguntas de lactancia que siempre aparecen las cuatro drogas de primera línea de tratamiento de tuberculosis que son misoniacida rifampicina piracinamida y etambutol se consideran seguras durante la lactancia aunque si se sabe que en bajas concentraciones se encuentran en leche materna no se considera que se deba no se recomienda la separación de la madre especialmente en entornos de recursos limitados donde establecer la lactancia puede ser fundamental para la supervivencia del niño que son además las situaciones donde suelen estar nuestros pacientes y continuar lactancia materna es importante salvo en casos de tuberculosis mamaria ahora si se considera que la madre puede contagiar lo que tiene que hacer es usar como dijimos mascarilla quirúrgica recordemos que si se presume o se confirma tuberculosis en la madre entonces debemos tomar las medidas de control de infecciones en la sala de neonatología en neo bien entonces ahora pensemos un poquito todo esto que yo les estoy contando y que les puede llegar a parecer raro que posibilidades tenemos de encontrarnos frente a una tuberculosis perinatal en la Argentina acá también pusimos algunas preguntas pero más para para hacernos pensar ¿sí? cada vez menos porque la tuberculosis está disminuyendo en la Argentina o como a veces nos preguntan todavía hay tuberculosis en la Argentina cada vez menos porque es fácil detectar tuberculosis en el embarazo ya que los síntomas son muy floridos o bien durante el tratamiento de tuberculosis tenemos que pensar que el efecto de los anticonceptivos orales pueden verse afectados por la rifampicina y entonces incluso durante un tratamiento puede aparecer un caso de embarazo o bien tenemos que pensar que la tuberculosis dolente del embarazo no aumenta la morbid mortalidad fetal ni neonatal bien si ya la tenían a las a las preguntas ya habrán respondido y la correcta en esta es que los anticonceptivos orales pueden estar afectados por la rifampicina y esto es algo que muchas veces hay olvidos en avisarle a todas las mujeres en edad fértil que si están usando anticonceptivos tienen que bueno idealmente un método de barrera o hacer consultas para cambiar las dosificaciones y que sigan siendo efectivas si están usando la rifampicina ¿sí? y creo que ya nos queda claro que la tuberculosis durante el embarazo aumenta la morbid mortalidad materno fetal ¿no es cierto? y neonatal también y ahora vamos a ver en qué situación estamos en la Argentina bueno si a ustedes les venía pareciendo que estaban viendo más tuberculosis tenían razón la realidad es que la cantidad de casos viene aumentando si bien el descenso en el 2020 que se fue repuntando un poco en el 2021 por la pandemia se vio en todos los países del mundo actualmente tenemos más cantidad de casos que antes de la pandemia así que no es una recuperación post pandemia tenemos un aumento año a año y una situación que además de ser cada vez peor tiene como ustedes ven en el mapa muchas diferencias entre las diferentes regiones de la Argentina entonces tenemos que estar más atentos y en qué edades se da la tuberculosis y bueno fíjense que la mayor cantidad de casos de tuberculosis se ven en jóvenes principalmente de 20 a 30 o si un poquito más de 15 a 30 hasta 40 años es donde más casos de tuberculosis tenemos y es la edad fértil entonces podemos ir pensando que esto es una situación que no debe ser tan inhabitual entonces hace poco le pedimos al CONI algunos datos sobre tuberculosis en embarazadas y fíjense la verdad es que nosotros lo veníamos viendo pero estas cifras nos parecieron realmente muy llamativas porque en el 2019 había 40 casos de tuberculosis en embarazadas y en el 2023 tenemos 117 se multiplicó por 8 la cantidad de casos ustedes me pueden decir bueno pero por ahí se está notificando un poco mejor bueno pero si miramos el 2019 el 2022 igualmente eran 90 casos y en el 2023 117 y acá estábamos notificando de la misma manera así que la tuberculosis durante el embarazo está aumentando nosotros podemos enfrentarnos a esta situación de manera más frecuente ahora bien una pregunta podrían ser nuestras pacientes las que estén en esta situación de tuberculosis embarazo y adolescencia y la verdad es que si ustedes ven por un lado podemos ver que la tuberculosis en adolescentes en la Argentina también está aumentando en los últimos años de 10 a 14 años tenemos un aumento que ni siquiera en el 2009 veníamos teniendo esto al contrario en el 2010 tuvimos la tasa más baja y venimos aumentando año tras año y de 15 a 19 también fíjense que la tasa en este grupo de edad es incluso mayor que la tasa de toda la Argentina entonces podemos tener tuberculosis embarazo y adolescencia y bueno fíjense que sí si bien obviamente la mayoría de los casos están entre 20 y 24 años fíjense que hay 17 casos notificados de tuberculosis de 15 a 19 y un caso de 10 a 14 años tenemos 2 de 16 años 3 de 17 7 de 18 y 5 de 19 entonces cada vez estamos viendo que esta triple dificultad la podemos estar encontrando también si sabemos que la tuberculosis en el embarazo se asocia a preeclampsia eclampsia sangrado vaginal hospitalización y aborto espontáneo que el riesgo de es dos veces mayor de parto prematuro bajo peso al nacer y seis veces mayor de muerte perinatal además la tuberculosis materna aumenta la mortalidad no solo del recién nacido pero fíjense este dato aumenta la mortalidad de todos los niños pequeños que viven en el hogar y si sabemos que el embarazo en la adolescencia tiene también mayor riesgo de eclampsia de endometritis puerperal de infecciones sistémicas que embarazos de 20 a 24 años y que este bebé recién nacido de un adolescente tiene mayor riesgo de bajo peso al nacer prematurez o afectación neonatal grave imagínense que tuberculosis embarazo y adolescencia es una situación de muy alto riesgo entonces última pregunta solo para reflexionar y que tengamos en claro algunos chicos hay una situación que se presenta frecuentemente el padre tiene tuberculosis y le llega al pediatra al neumonólogo al infectólogo infantil los hijos para estudio de contacto y cuando le preguntan si la madre se controló les dicen no porque está embarazada entonces mi pregunta que yo les hago ¿se puede pedir radiografía a la embarazada? y otra pregunta ¿el tratamiento con las drogas habituales isoniazida rifampicina piracinamida etambutol ¿provoca malformaciones congénitas? y finalmente como tercera pregunta ¿la embarazada puede recibir tratamiento preventivo de tuberculosis? y estas son preguntas por Siono ¿la embarazada puede recibir puede hacer radiografía durante el embarazo? bueno si si tiene riesgo ¿sí? por ejemplo un contacto reciente o por ejemplo síntomas compatibles porque no se la vamos a hacer sin una causa válida pero un contacto es una causa válida ¿sí? y también es importante tener en cuenta que no todos los síntomas son por el embarazo vemos frecuentemente que después del parto la madre le sigue doliendo la espalda y no era por el embarazo era por un derrame pleural ¿sí? y el cansancio no era por el embarazo era por la tuberculosis tiene que quedarnos en claro que el tratamiento no provoca malformaciones congénitas es muy frecuente que veamos que las madres por su cuenta o indicados por médicos de adultos suspenden el tratamiento porque quedan embarazadas o no lo quieren iniciar porque están embarazadas y otra pregunta muy discutida a veces entre los adultos es si esperar a que termine el embarazo para darle tratamiento preventivo tiene mayor riesgo de enfermarse esta embarazada así que es importante que si tiene indicación de quimio profilaxis la reciba en cuanto sabemos que lo requiere entonces ¿cómo vamos a prevenir la tuberculosis perinatal? bueno por un lado prevenir la tuberculosis durante el embarazo ¿sí? evaluar que no esté en situación de riesgo como contacto de tuberculosis y hacer lo que requiera como un tratamiento preventivo pero al revés también prevenir el embarazo durante el tratamiento preventivo ya sea durante el tratamiento de tuberculosis ya sea indicándoles cuáles son los métodos anticonceptivos haciendo planificación familiar dándole la información necesaria a esa mujer que inicie un tratamiento de tuberculosis a la madre darle tratamiento preventivo o tratamiento de tuberculosis según corresponda también hacer un minucioso estudio de contacto ¿sí? porque ya sea la madre pero también este bebé como ven en estas imágenes va a llegar a la casa todos lo van a venir a recibir y a conocer y ahí quizás se produce el contacto y la otra herramienta que tenemos es la BCG solo recordarles que la BCG tenemos una cobertura en descenso para este año tenemos solo 73% de cobertura hemos llegado a coberturas del 100% que vienen bajando en los últimos años y esto se acompaña de aumento de la meningitis tuberculosa paralela al descenso de la BCG así que esto es algo para recordarlo finalmente decirles que es un tema difícil pero que tenemos cada vez más información y sobre esto es lo que nos fuimos guiando para esta presentación así que bueno esta era la última diapositiva y voy a dejar de compartir entonces bueno bueno Laura muchísimas gracias no pude ver el chat así que ahora te vamos a ir leyendo algunas preguntas para que vayamos viendo igual te quiero agradecer por la claridad de siempre y por la predisposición enseñarnos un poco de cosas que aunque es muy neumonológico no lo hacemos todos los neumonólogos entonces está bueno cuando nos traes tan claros los conceptos bueno te voy a ir leyendo un poquito algunas de las preguntas y todos los que tengan preguntas los dejamos para que vayan haciéndolas acá la primera dice padre con HIV y tuberculosis madre embarazada tiene un bebé prematuro de 36 semanas con seguimiento familiar pero desconocido la madre consume drogas y no ponen nada más asumo que quieren saber qué hacer en ese caso entonces padre con HIV y tuberculosis madre embarazada el bebé prematuro familiar desconocido bueno ahí básicamente como dijimos el estudio de contactos sí descartar tuberculosis en la madre que estuvo en contacto con ese padre con HIV descartar HIV en la madre para porque es una situación de mayor riesgo y si fuera positivo también en el bebé entonces si el bebé va a ir a una casa con tuberculosis es importante ahí que nosotros quizás tengamos que pensar en un tratamiento preventivo porque es un contacto que va a tener y es una situación más que de tuberculosis perinatal de un contacto de tuberculosis en un bebé muy chiquito porque yo antes de mandarlo voy a saber qué le está pasando prematuro de 36 semanas tendría la misma indicación ahora si la pregunta es dosis y todo eso la realidad es que la farmacocinética y farmacodinamia de estas mismas drogas no tiene estudios realmente trials hechos en prematuros que son excluidos de la mayoría de los estudios ¿no es cierto? entonces básicamente lo que te dicen todas las guías es consulte con el especialista y el especialista lo que vamos a hacer es más o menos evaluar factores de riesgo para hacer efectos adversos y calcularle las dosis según lo que tenemos para los adultos convengamos que generalmente los niños tienen menos efectos adversos que los adultos y los recién nacidos también lo toleran muy bien así que en principio sería lo mismo Excelente Laurita ¿cómo estás? Sandra Barría Hola Excelente la presentación muy interesante como siempre yo quería preguntarte en el caso del bebé que es hijo de mamá con tuberculosis al nacer bueno sospechamos que tiene tuberculosis y lo tratamos ¿cuándo le colocamos la OSG? ¿finalizando los seis meses de tratamiento? esa es una de las preguntas Bueno esa es una por ejemplo discusión que tuvimos en la jornada de hace poco la realidad es que por un lado tengamos en cuenta que la quimio profilaxis más frecuentemente utilizada son los seis meses de isoniazida pero el esquema más recomendado actualmente por OMS pero nosotros también en las guías fue el esquema de tres meses de isoniazida rifampicina recuerden que la rifampicina es mucho más esterilizante y por otro lado uno completaría este esquema preventivo en mucho menos tiempo entonces las guías lo que nos dicen es que dale este tratamiento preventivo primero porque con eso vos lo vas a estar protegiendo ¿sí? y una vez terminado el tratamiento preventivo esperás dos semanas y le das la BCG eso si vos sabés que la madre ya antes del parto ¿sí? durante la jornada se presentó la situación de decir yo la verdad nunca sé mi población no termina de cumplir de cumplir estos tratamientos no me queda claro si lo va a cumplir yo en general les indico la BCG igual bueno la verdad es que hay guías de otros países donde sobre todo de Sudáfrica donde también le dan la BCG y el esquema con 3HR ¿sí? entonces yo creo que si le podemos hacer un buen seguimiento sería mejor que uno le complete el tratamiento preventivo y luego le coloque la BCG pero si no si no sé si tengo duda se la doy ¿sí? sobre todo que estamos teniendo muy bajas coberturas de BCG y a veces existe la duda de si realmente va a volver para para hacérselo la otra pregunta que te quería hacer este bebito que nace de la mamá con tuberculosis y yo le descarto tuberculosis pero le doy le hago la quimio profilaxis yo le coloco la BCG y después le tengo que pedir PPD como seguimiento para ver si hay una cero conversión o sea ¿cuál es el rol de la PPD en un bebé pequeño y cómo sería? exacto las guías en realidad te dicen que vos una vez que terminaste el tratamiento preventivo si tú le haces la PPD y si tuviera PPD positiva no habría necesidad de colocarle la BCG porque ya se infectó y entonces ya estaría la realidad es que eso muchas veces lo discutimos porque por un lado la BCG sabemos que ni la infección te cubre completamente contra tuberculosis ni incluso una tuberculosis previa te protege totalmente contra una segunda o tercera tuberculosis así que y por otro lado la BCG tiene efectos sobre la tuberculosis tiene efectos de prevención de lepra tiene efectos de prevención de úlcera de buruli y tiene efectos incluso de disminución de la mortalidad general de los recién nacidos porque además de la inmunidad contra BCG hace lo que se llama una inmunidad innata adaptada ¿sí? Entonces nosotros consideramos que en realidad colocarle la BCG igual ¿sí? me parece lo más razonable sobre todo para nuestros países y sobre todo por todos los otros efectos de protección que hace la BCG ahora esto mismo se está planteando también con las nuevas vacunas que no van a ser BCG que van a ser ARN que la otra vez estábamos en un curso de investigación y decíamos bueno estas nuevas ARN van a tener el efecto de inmunidad innata adaptada que tiene la BCG que tiene 100 años y todavía seguimos descubriendo cosas de BCG bueno se considera que no pero bueno el efecto preventivo de las otras vacunas todavía se está discutiendo pero yo le pondría a BCG igual para por si pues lárgala bien clarísimo perfecto acá hay otra pregunta que dice ante contextos socioambientales desfavorables es mejor iniciar tratamiento con cuatro drogas o iniciar profilaxis y luego escalar bueno la verdad es que a ver vos para iniciar un tratamiento preventivo tenés que descartar tuberculosis claro acá perdón porque había una segunda parte que decía por ejemplo imposibilidad de realizar un catastro correcto escasa adherencia del tratamiento y seguimiento de los adultos convivientes bueno en sí el tratamiento preventivo sería suficiente para estar previniendo este bebé consideremos también que normalmente vos al tratamiento preventivo lo suspendés si estás seguro que ya no tenés basilíferos en la casa entonces hasta podrías extender este tratamiento preventivo más allá de los tres meses si no lo pudiste completar antes pero yo creo que más que hacer un chino con esquemas tenemos que insistir en el tratamiento y en el estudio de contacto porque no hay manera de mejorar esto porque yo quizás supongamos le hago un tratamiento de cuatro meses de seis meses y no se hizo el estudio de contacto igual a los seis meses el paciente cuando termine este tratamiento va a estar en riesgo si yo no hice todo este estudio de contacto así que no es la solución lo que hay que hacer es descartar tuberculosis iniciarle un tratamiento preventivo y asegurarse que realmente todos los convivientes sean controlados a veces también nos planteaba la doctora Ortiz de Zárate de la Sardá que muchas veces están como de rehenes que no se pueden ir de alta porque no se termina el estudio de contacto en estos bebés recién nacidos y la verdad que sí es una enorme dificultad yo creo que sabemos que hay muchas dificultades de realmente hacer lo que uno indica pero que lo tenemos que realmente focalizar en eso y quizás poner todo el empeño en estas situaciones que tienen mayor riesgo pero no un tratamiento de tuberculosis solo porque está en riesgo una pregunta al bebito que le iniciamos quimio profilaxis apenas nace con isoniazida tiene que requerir piridoxina ¿no? como parte de la quimio profilaxis ya sea que le das 6H es decir 6 meses isoniazida o 3 meses isoniazida rifampicina le das vitamina B6 al bebé también si la madre por ejemplo la madre está en tratamiento y ella cuando el bebé nació ella ya tenía varios meses de tratamiento no contagiaba al bebé no necesitaste darle nada pero el bebé tiene solo lactancia materna y la madre está con isoniazida se considera que ese bebé también habría que darle vitamina B6 perfecto y con respecto a la placenta con respecto a los signos de coriaminitis solamente tenemos ese signo es también sugestivo bueno cuando tenemos una coriaminitis es sugestivo podemos ver los granulomas granulomas caisificantes pero también piensen que la placenta es un material que puede ir a métodos moleculares rápidos y que entonces no necesito todo eso de la histología que tarda semanas y semanas y la placenta también puede ir a cultivo creo que es un método más que nos puede ayudar como siempre cada vez que tenemos más cantidad de muestras siempre ayuda al diagnóstico pero si tengamos en cuenta que si la placenta es positiva tengo muchas más chances de una tuberculosis congénita pero no en el 100% de las veces puedo no tener una tuberculosis congénita igual perfecto muchas gracias bueno Laura yo te quería hacer una última pregunta no tanto del contenido de la charla en sí sino esto que venimos hablando y que vemos con los mensajes que mandan todos los meses de los reportes de tuberculosis que vemos que está en aumento que por supuesto el contexto social bueno debe estar ayudando bastante a esta situación pero quería ver si vos tenías algo como para decirnos a todos los neumonólogos que por ahí no trabajamos específicamente en esto que te parezca que está faltando o que digas algo está fallando acá algo se puede cambiar de parte de nosotros como para tratar de mejorar esta situación bueno yo creo que acá tenemos que evaluar dos cosas primero que siempre tenemos que tener en cuenta que la situación social económica de alimentación de una población va a favorecer este tipo de enfermedades entonces efectivamente hay algo que nosotros tenemos que saber que es que podemos llegar a recibir más pacientes por la situación también tenemos que tener en cuenta que los pacientes acceden al sistema de salud cada vez más tarde es decir con tuberculosis cada vez más avanzada y también habiendo contagiado cada vez más pero tenemos que tener en cuenta que la tuberculosis debería ser diagnóstico diferencial de de la mayoría de los síntomas que a veces no son específicos o que no se le encuentran una razón clara cuando hablamos de diagnóstico a veces cuando vienen algunos médicos que no están dicen bueno pero no tiene dos semanas de evolución o no perdió peso entonces no pienso en tuberculosis y la verdad es que lo que nosotros estudiábamos en los libros de texto del síndrome de impregnación que viene escupiendo sangre perdió 10 kilos de peso es tarde para eso tenemos que ir pensando mucho antes entonces creo que tiene que ser un diagnóstico diferencial de la mayoría de los síndromes que pueden ser tos que puede no durar mucho o pueden no referirlo puede ser fiebre prolongada sin una causa no aumenta de peso la sudoración nocturna es del adolescente casi ni hay que pensarlo pero también una neumonía recurrente o persistente que no mejora con antibióticos y a veces también hasta las sibilancias que no responden a un tratamiento con broncodilatador pueden ser por compresión de la vía aérea sobre todo en lactantes pequeños entonces fíjense que son crónicos o son agudos y deben estar siempre pensantes y efectivamente ¿por qué se ha logrado mejorar mucho la situación del HIV comparado con tuberculosis? porque el HIV es mucho más fácil de diagnosticar le sacas sangre y te dice HIV positivo HIV negativo y listo en cambio tuberculosis por más que tengas cultivos negativos si vos clínicamente lo pensás lo tenés que seguir pensando entonces tiene una dificultad mayor en el diagnóstico y eso es lo que a veces nos da inseguridad y creo que tenemos que seguir insistiendo en darle elementos que uno se sienta más seguro al momento de iniciar un tratamiento empírico ¿sí? Bien excelente te hago una pregunta más que apareció ahora en el chat que dice si tienen algún tratamiento especial las muestras de heces o es igual que para el esputo para el análisis por PCR la verdad es que si es muy parecido al esputo es mucho más fácil que el contenido gástrico el contenido gástrico para por ejemplo lo tenés que principalmente si vos querés cultivo de contenido gástrico tenés que neutralizar el contenido gástrico procesarlo muy rápido entonces es como el esputo ¿sí? y tiene una manera de ser transportado muy fácil también pero sobre todo tengamos en cuenta que es un elemento más que podemos utilizar cuando porque no todos van a estar en un hospital donde te te dan un lugar ya sea en un consultorio externo ya sea una noche de internación para poder hacer un contenido gástrico y lo tenemos que ir implementando como algo más para poder utilizar bien excelente bueno no tenemos más preguntas por acá te quiero volver a agradecer lauri quiero repetir esto que no lo dije antes pero laura es la representante de la SAP en la iniciativa conjunta entre la SAP y el ministerio hacia cero muertes por tuberculosis o cero abandona del tratamiento así que si quedó alguna duda o quieren preguntar algo yo estoy segura de que ella está para todo lo que necesiten la charla va a quedar grabada y si Laura nos autoriza se va a subir así que nada no tengo nada más que decir no sé si querés agregar algo a vos lauri no creo que está bien que vamos a seguir tratando de poner el tema en agenda como se dice así que y por supuesto lo que se necesiten vamos a tratar de responder a las preguntas bueno miles de comentarios en el chat agradeciéndote y excelente la presentación así que dejamos todo para que después lo puedan volver a ver gracias nos vemos la próxima nos vemos adiós ¡Gracias!